Buenas noches, estamos aquí con Leonte Bordanea y pues, bueno, no pueden ser buenas noches como buenos días, como lo que sea porque realmente no sé qué hora sea ahorita mismo donde estés y donde estés viendo pero esto es un íntimo con Leonte Bordanea y él nos va a hablar un poco sobre cómo fue su experiencia como director en Pérez en el Huerto también quisiera saber un poquito sobre tu carrera musical qué proyectos tienes musicalmente hablando ahorita, qué nos traes nuevo para escuchar de Leonte, cuéntame Bueno, en teatro, como bien dices, estuve haciendo la dirección de Pérez en el Huerto fue fantástica la producción, una nueva forma de darle vida a historias con un sistema multimedia, con contraseñas, alucinante lo que pueden hacer mi hermano Ricky Ramírez, con quien tuve el gusto de tocar desde que tenemos 19 años tocábamos en Instinto junto al tocar los teclados y luego, bueno, fue Son Miserables, fue parte de Son Miserables desde siempre hasta la cenada que es contraseñas, me dijo tú dime qué quieres hacer y lo hacemos realidad, ¿sabes? o sea, es como que tú dime qué quieres hacer con la escenografía tú haces estos elementos y nosotros en pantallas pues hacemos maravillas en efecto fue alucinante lo que se hizo y lo que vamos a traer para el 2023 que es una obra que se llama Fantasmas, una obra original que tenemos un casting el día 24 de septiembre, no sé cuándo salga esto el día 24 de septiembre para esta obra que se llama Fantasmas y que también promete hacer, les prometo que va a ser igual de alucinante o más alucinante que Esperas en el huerto ya que estamos usando tecnología punta en el sistema de pantallas y 3D y que es muy inmersivo, la experiencia es inmersiva con la música, pues con la música estoy con mi querido Fabricio Mejía que es mi manager, manager de los 33 también y estamos sacando un disco pronto, un acústico que grabamos en rock and folk en vinilo y a su vez sacando un material inédito digamos que lo que le llamamos en la música grabaciones encontradas grabaciones que han quedado, que fueron grabadas en nuestros años en Madrid y que van a salir solamente en Spotify que es un disco que se llama Los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan así de largo como cuando ves las cosas en el retrovisor y te pone eso, los objetos en el espejo y es porque son canciones que, los objetos que son esas canciones están más cerca de lo que aparentan de, digamos, ponerlo de manera romántica, de mi corazón están más cerca de lo que creen porque son canciones que fueron grabadas, compuestas bajo términos muy exigentes emocionales, muy heavy en Madrid y que no entraron nunca a discos porque yo estaba en Hoy no me puedo levantar en el musical de Nacho Cano en Madrid entonces fueron muchas grabaciones que quedaron muy buenas grabaciones, muy bonitas canciones que nunca se editaron y que las vamos a lanzar ahora en un disco bueno, en Spotify como un formato álbum, ¿no? oye, muy interesante muy interesante me estabas comentando hace un ratico que estábamos conversando un poco de todo de tu experiencia como actor, como director como maestro de artes escénicas sobre todo el inmenso mundo que existe en la parte de la actuación en sí y cómo uno va desenvolviéndose y desarrollándose con las experiencias y el conocimiento y esa parte de la experiencia que tú valoras muchísimo háblame un poco de eso sí, como te decía antes fuera de cámara siempre y es muy importante estudiar o sea, yo soy yo soy empírico yo estudié, bueno, la docencia la hice con o sea, online con Cambridge University como docente de teatro pero siempre he sido muy muy hambriento a libros de teatro estudié toda mi vida desde los 18 años que empecé en el teatro pues me leí todos los libros que he podido no hablo de obras de teatro sino de técnica y te comentaba que que sí es muy necesario el estudio lógicamente pero es muy necesaria las vivencias hay una diferencia muy grande entre un actor y lo puedo notar cuando en mí mismo cuando he trabajado personajes con cierta edad y pienso digamos que el personaje que hice hace en 2014 Jan Baljan de Les Miserables yo sé que yo coge ese personaje ahora que se piensa hacer en 2024 y me han dicho más o menos por ahí he escuchado como que quieren que se haga otra vez y que lo haga yo pienso ese personaje yo lo agarro ahora y lo llevo a otro nivel pero por las experiencias vividas un actor se nutre de experiencias es igual que el músico que también en mi caso pues las giras los conciertos los destrampes todo suma a la hora de escribir una canción a la hora de subirte a un escenario cambia todo o sea a diferencia que no le quito mérito pero es mi opinión personal a diferencia de quien solamente estudia y llega al sitio a subirse a un escenario o a dar una instrucción o a dar una clase no es lo mismo un maestro siempre lo he dicho en el sistema que yo enseñaba que enseño que es el sistema internacional de enseñanza que buscan profesores que sean que sean del campo o sea que estén del campo que ejerzan por así decirlo si el profesor es de ciencias pues el profesor ha estado o está en National Geographic activamente está en la Antártida y de repente sabes todas esas experiencias que luego las llevan al salón de clases a los chicos en mi caso pues el teatro o sea yo enseño lo que hago y le digo a los chicos vayan al teatro a ver lo que estoy haciendo y cuestionenme ¿sabes? así que básicamente es eso básicamente es eso con relación a la experiencia ¿no? de verdad que es muy enriquecedor y yo considero que de verdad que la experiencia es algo muy importante al igual que el conocimiento pero es una cosa que va con la otra y definitivamente si tú tienes el conocimiento pero no la practica al final a la hora de ejecutarlo de repente no va a ser tan vistoso cuéntame un poquito sobre tu proyecto musical que me estabas comentando un poco sobre el proyecto ¿qué planes tienen? sé que van a lanzarlo por Spotify pero ¿van a hacer algún lanzamiento? dame una primicia sí, seguro seguro con el disco en vivo el acústico en vivo de Rock and Folk haremos algo en Rock and Folk precisamente en este sitio nuestra relación con Giacobel y con Elefric es buenísima me parece ha sido una enorme ganancia para nuestra industria musical rockera tener a Giacobeli tener a estos fabulosos músicos y empresarios este más fabuloso empresario Giacobeli apoyando el rock de esta manera con la sala que tiene y bueno aquí grabamos ese disco con Goldata a través como te digo del manejo que hace nuestro manager Fabricio Mejía y lanzaremos este disco es muy probable que Rock and Folk definitivamente y que es un vinilo y luego este otro disco que como te comentaba pues es solamente en Spotify pero que estaremos tocando las canciones también son canciones que curiosamente muchas canciones que son por decirlo de alguna manera muy no sé si comerciales o mainstream pero creo que por eso se quedaron por fuera en algún momento son canciones que llegan muy rápido que siento que van a llegar muy rápido y no las estamos tocando o sea no es que las estamos grabando otra vez estamos como quien dice puliendo cositas para lanzarlas como estaban oye de verdad que muchas gracias Leonte por tu tiempo esperemos que les haya gustado toda esta información y pues este es Leonte Ordanea aquí en tu canal de Compañía Alfaro chao suscríbete y activa la campanita de notificaciones recuerda que esto llega gracias a Compañía Alfaro la tienda de música de Panamá